Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Pues bueno, ahora sí, de 10 a 2 de la tarde está la Feria del Empleo y vamos a entrevistar aquí a las diferentes empresas. Aquí está la señorita de Megacable. Señorita, muy buenos días, ¿qué puestos tienes disponibles? Bueno, tenemos disponible lo que preparamos a las que están en la base de la feria del empleo. Ok, ¿qué requisitos? ¿qué pides? Déjame voltear la cámara para que te alcance a ver. Gracias. Gracias. Más que nada como requisito es que sea una persona mayor de edad, 18 años, no se requiere experiencia previa. Entonces, pues aquí nosotros tenemos espacio para todas las personas que gusten acercarse. Muy bien, pues bueno, ahí está, ahí está el tema del espacio. Déjame poner que se escuche todavía mejor la voz. Y vamos a acercarnos por acá también con lo que, una vez que pase esta feria, en lo que están ocupados sus compañeros, ¿dónde pueden entrevistar para más debajo? Bueno, pues lo esperamos en Bolívar Lázaro Cárdenas, 951 en Megacable. Con su solicitud elaborada, con mucho gusto los podremos atender. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, también está por acá BBVA. Vamos a ver quién más está desocupado. Y llegamos con la cochera. Buenas, buenas. ¿Nos puedes referir qué ofertas tenemos de empleo? Sí, claro que sí. Mira, en este momento tenemos vacantes disponibles en la sucursal de Jiquilpan. Tenemos encarga de sucursal, baristas, cajeros y demás. Para Zaguayo tenemos, también para las personas de Zaguayo tenemos vacantes de chúfer, panadería, producción y demás. ¿Y dónde pueden acudir? En cualquier sucursal, en su sucursal más cercana pueden acudir y dejarnos su solicitud elaborada o también pueden mandarnos un WhatsApp al 353-124-4080. ¿Y en el suelo desde cuánto? Barea dependiendo de la posición, pero ofrecemos sueldos alrededor de 1.500 con todas las prestaciones de ley desde el día 1 en el cual se integran a trabajar con nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos también acá por llegar a Botana Sosmit. Acá está el profe, ya se me quiere ir, pero bueno, profe, ¿qué ofertas tenemos en Botana Sosmit en cuanto a empleo? Una empresa que ha venido creciendo, una empresa regional. Lo vimos nacer, lo vimos crecer y hoy lo vemos todavía consolidarse y ser una empresa líder en la región. Mira, ahorita estamos necesitando a personas que quieran trabajar, que se entreguen al trabajo de ventas. Estamos ahorita reclutando a gente en ventas porque nos vamos a expandir más. Aquí trabajamos ahorita Jalisco, Michoacán, Colima y parte de Guanajuato y esperemos que estas personas tengan disponibilidad para ventas. Es lo que requerimos más ahorita, en ese momento. Y hagan su solicitud ahí en la tequilera hacia abajito, ahí está mi planta, para que hagan la solicitud, les hagan una entrevista y podamos darles un premio. Más o menos el sueldo, ¿cuánto anda, profe? Fluctúa entre 3,000 a 5,000 pesos por semana. Ok, de 3 a 5,000. Pues bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Que siga creciendo Botana Sosmin en la región. Así es. Y bueno, vamos por acá también al grupo selecto de Agave. La tequilera, pues. La tequilera por aquí. No problema. Así que, bueno, rapidito nada más, no te va a quitar mucho tiempo. Claro que sí. ¿Qué puestos tenemos acá, señor? Actualmente tenemos puestos en la parte operativa, en áreas de producción, auxiliares generales para procesos de envasado, tequila, algunas posiciones de mantenimiento industrial, mantenimiento de edificios y algunas vacantes administrativas. Entonces, pues estamos en expansión, tenemos diversas vacantes, acérquense y con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, así está el tema de las vacantes. Déjame girar la cámara, déjame girar la cámara. Y bueno, este, tal parece, tal parece que no quieren que, que no quieren que nos quedemos a grabar. Porque ya pusieron música, este, ya pusieron, ya pusieron música, ya le estamos pidiendo que de favor en lo que hacemos la entrevista y hacemos el video sin, sin música, porque la música no podemos hacerlos en vivos y no se puede, no se puede hacer esta parte. Pero bueno, siempre es así con comunicación social aquí del ayuntamiento, no entienden que no debe de haber música en los eventos en los que estamos transmitiendo nada más, porque no podemos hacer las entrevistas hacia el trabajo. Buenas tardes, molestándola un poquito, ¿qué puestos tiene vacantes? Actualmente tenemos puestos en el área de mantenimiento, en el área de producción, en nanofiltrado, también como en el área de secador. Muy bien, ¿dónde pueden acudir? Sí, ahorita pueden venir, pues obviamente que es la feria del empleo que está haciendo el ayuntamiento, también pueden acudir a nuestras oficinas, que es en Indamex, que es carretera, este, Jiquilpan-Zamora, y también pueden acudir a Lácteos Flores, que es cerca de Lienzo Chama. Muy bien, ¿sueldos aproximadamente? Estamos con un sueldo de dos mil noventa y tres, punto cero dos a la semana, esto pues ya va dependiendo de los puestos que se desempeñen a dos mil quinientos, que también es para el área de mantenimiento. Muy bien, muchísimas gracias, pues bueno, ahí está Lácteos Flores. Para que Indamex, este, lo conozcas así, pero bueno, ahí está ubicado entre Villamar y Jiquilpan. Gracias. Vamos a ver, por acá también tenemos Ram, Grupo Ram, trabajando y también haciendo esta parte de la feria del empleo. Ahorita vamos a ver quién, quién nos puede atender aquí del Grupo Ram, rapidito para que alcances a escuchar y nos ayudes a compartir esta parte de, de, de los videos. También por acá está, déjame ver quién está por acá, es, ah, Caja Morelia Valladolid, ya, ya está aquí por aquí. Y bueno, si nos platicas un poquito qué vacantes tenemos. Este, ahorita tenemos lo que es la vacante de ejecutivo para ventas, este, también igual, si no tenemos mucho lo que es la vacante, ahorita disponibles, pero tal vez más adelante se puedan apretar algunas vacantes y, este, y pues ya con las solicitudes en nuestras manos, pues ya les podemos empezar a llamar. Estamos en Zaguayo, calle Guerrero número 69, ahí por Rica Pizza, a un ladito entre Rica Pizza y lo que es la cochera. Bueno, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por la información y también está el Grupo Ram, vamos a acercarnos un poquito aquí con los de Grupo Ram que nos puedan brindar un poquito de información. Hola, buenas, ¿nos puedes decir qué ofertas de empleo tienes? Sí, serán para el área de fabricación, en turno de expertino. ¿Qué ofrecen? ¿Cuánto están ofreciendo? ¿Cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el tema? Pues para más información de sueldos y demás, tendrán que acudir con solicitud elaborada. Ah, ok, pero más o menos, ¿cuánto ofrecen los cargos que están ofertando? Ah, lo que pasa es que lo tenemos autoridad. ¿La rutina? Bueno, pues bueno, que acudan ahí a la empresa. Sí, con solicitud elaborada ya se les da la información. ¿De qué horario? De 10 a 7. Muy bien, pues bueno, ahí está, ahí está ya este tema de la Feria del Empleo, que se está llevando a cabo aquí en Jiquilpan. Déjame buscar por aquí a la directora de Economía para que nos diga. Y bueno, ya escuchaste este acto protocolario, como también en el video anterior. Y tuviste la oportunidad de las diferentes empresas. Ah, nos faltó Bancomer, nos faltó Bancomer porque estaba un poquito ocupado. Vamos hacia Bancomer para que también tengas esa perspectiva. Qué bueno que ya Comunicación Social le pudo bajar al audio. Hola, buenas, buenas. ¿Nos puedes decir un poquito las ofertas de empleo que tiene Bancomer BBVA para todos? Claro que sí. Mira, estamos haciendo promoción principalmente de dos puestos, que es asesoría digital y banquero personal. Estas vacantes las manejamos en todas nuestras sucursales. Tenemos la oportunidad para todas las personas. Y ahorita principalmente estamos haciendo la promoción para las personas con discapacidad. Tenemos la oportunidad para que se puedan incorporar al equipo de trabajo de BBVA. ¿Qué tipo de discapacidad están? Puede ser principalmente una discapacidad motriz. Esto con la finalidad de que a ellos también les sea fácil el poderse desplazar en las oficinas. Fíjate que te platico que tenemos esta iniciativa. Incluso hacemos adecuaciones a las oficinas en donde estas personas se incorporan a trabajar con nosotros para que tengan toda la facilidad de moverse dentro de la, vaya dentro de la sucursal y puedan desempeñar. ¿Podemos decir que BBVA ya viene siendo un banco incluyente? Sí, completamente. Muy bien. ¿El sueldo más o menos pudiera fluctuar cuánto para las personas que no pudieron venir hoy? 13 mil y fracción es el sueldo base que tenemos como sueldo fijo más las prestaciones. Es muy bueno. Ya me voy a anotar yo ahí también. ¡Qué bárbaro! Vente, claro que sí. Bueno, pues gracias, gracias. Y amigos, ya lo saben, ya lo saben, ya lo acabas de escuchar de viva voz de las empresas que hoy se están ofertando aquí en Jiquilpan, Michoacán, esta parte del empleo, esta parte de lo que viene siendo la venta o la promoción de los empleos. Ayúdame a compartir, ayúdame a compartir. Si tú conoces específicamente a algún joven, ya escuchaste los diferentes sueldos. Algunos, pues bueno, les da pena, no quieren saber o no los quieren expresar. Pero generalmente, pues los sueldos están así. Ya viene por acá el alcalde con los regidores haciendo, pues pasando, están por están. Y bueno, ya tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje del alcalde. Ya tuviste la oportunidad de escuchar los diferentes empresas. Y pues bueno, ahora lo que nos resta es que de alguna manera puedas compartir, puedas compartir, enterarte y que te vengas. Si tienes alguna discapacidad, recuerda, Bancomer está buscando personas para ser un Bancomer incluyente. Trece mil pesos el sueldo, trece mil pesos el sueldo. No está nada mal. Así que tú tendrás la oportunidad, como siempre lo digo, de dar tu punto de vista. Y pues ahí están las empresas. Osmit, Productos Selectos de Agave, que es allá la tequilera, la cochera. Bancomer, BBVA, Megacable, Indamex, allá lo que viene siendo la cremería Flores, Caja Morelia, Valladolid. Y me faltaba, ¿cuál me faltaba? Ahí, se me fue esta, ¿cuál era? Bueno, ahí está. Saludos a todos. Primer Feria del Empleo en Jiquilpan. También, si tienes la oportunidad, si estás buscando empleo, si sabes de alguien que lo está buscando, pues te invitamos a compartir este video. Gracias.